No cojo el chip... ¡Ah, gente! O sea, de verdad. Ah, no me voy a tiltear. No me he tilteado en mi vida, amigo. O sea, ¿qué ha pasado ahí, chicos? Ah, que es arriba. La madre que me parió. O sea, lo sabes tú, lo sabe Dios. ¡Vandalismo! No ha pasado nada. O sea, a ver, vale. Está guay. A ver, el modo de juego con el Dino mola mazo. Ahí te lo dejo también. Está guapo. Le vamos a tener que dar, chicos. Le vamos a tener que dar. Porque eso no va a ser todo, ¿no? Ahora que soy un agente de Leaf, chicos, hay que dejar el listón bien alto, ¿no? Bueno, Dave. Yo he cumplido, hermano. ¿Nomos dices? ¿Nomos? Eso no se computa. Pues, ¿qué quieres, loco? Queremos celebrar y honrar tus hazañas con una pequeña ceremonia. ¡Ah, amigo! Y ya sale la chapita de agente de Leaf de lo del dinosaurio, que está abajo a la derecha, gente. Pues, oye, no me esperaba el modo de juego. También es como muy diferente. Está guapo. He ido un poco ahí a probar las habilidades un poco del Dino. Yo creo que igual a lo mejor jugando un poquito más defensivo, un poquito tal, podría estar guay. Ya le vamos a dar. Tranquilos, amigos, que se puede venir. Bueno, vamos a ver lo de la celebración esta, ¿no, chicos? Porque podría estar guapo. Recibiste acceso al dispositivo de la Ola del Infinito para cuando quieras utilizarlo. Gracias. DaveBot te anima a invitar hasta tres amigos para que vayan contigo a la Ola del Infinito y asegurarte de que puedes seguir progresando. Hombre, con colegas eso tiene que ser más fácil, ¿no? Bastante más fácil. Y todos van con Dino, chicos, que somos los Power Rangers ahí con un mecha gigante. No te olvides de comprobar los marcadores de la Ola del Infinito para comparar tus progresos con los de otros agentes, ¿ok? Contamos contigo para que no fracases. Veremos. Buena suerte y ve a jugar al modo multijugador. Es genial como tú. No tengo nada más que decir. Suerte donde voy, no necesito suerte. ¿Y esa frase, chicos? Voy a ir. Pero no había una ceremonia. Está la ceremonia, chicos. Detrás de aquí está la ceremonia. El Dino está ahí detrás, ¿no, gente? No había una ceremonia, en serio. ¿Me he inventado el texto o lo he leído? Digo. Oye, ¿dí de la ceremonia de Dave hablándome? Ha sido impresionante, chicos. O sea... Wow, me ha cambiado la vida la ceremonia de... Oye, a tope, ¿no? Me ha dicho... GG, vete a jugar al multijugador. No vale, no. Yo qué sé. A ver. Ahora lo que nos quedaría, gente, para completar todas todas las insignias de Leaf sería la de la pizza, ¿no, chicos? Pues eso es la planta carnívora de locos. Mira, se le ve hasta la babilla, gente, en el perfil. Eso sería para completar todas las de... Todas las... A ver. Que esperaba una ceremonia, chicos. Pido tanto en la vida. Una ceremonia, yo qué sé. Una cinemática y fuegos artificiales. Uh, eres una gente de Leaf. Yo qué sé, hermano. Vale, esta es la movida, ¿no, chicos? Este es el nomiverso. Que todo aquel que entra aquí abandone toda la esperanza. Está en la tierra de los gnomos. Ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio. Y jugamos con el dino. A ver. Me mola bastante el modo, chicos, ¿eh? Status de agente de Leaf verificado, preparado para lanzarse al infinito. Y además, se puede empezar directamente en una oleada. A lo mejor, ¿no? La máxima que hayas llegado. Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Ya... Ya hablaremos a ver si cunde hacerlo o no y esas cosillas, gente. Pero en principio... A ver, algo bueno te tienen que dar. Así que es verdad que en el primer intento, chicos, pues tampoco nos han dado la locura porque tampoco lo he hecho tan bien, amigos. A ver, claro, me he quedado tan loco con los dinos, chicos, que me he perdido un poco. Pero bueno. Y claro, me he quedado pensando en lo de la insignia que nos queda de agente Leaf. Yo creo que es fijo lo de repartir pizza, yo creo. Yo creo, chicos. Entonces, sí que iba a hacer una cosa. Supongo que para conseguir la insignia de la carnívora tendremos que completar a lo mejor pues muy, muy probablemente, chicos, todas las entregas de pizza. Así que la que te voy contando, ¿no? Y, como vamos, de pasta 23.000. Yo creo que si me he hecho un par de repartipisitas y guapo podemos abrirnos otro sobrecillo ahí la que te voy contando. Hola, buena cabra. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Una cabra un poco cabra rapera también podría ser. Un poco cabra trap. No sé, no se sabe un poco. Para quitarme un poco el monillo me he echado un par de carreritas, gente. Un par de carreritas. ¿Cómo se ve la movida? Podríamos echar un par de carreritas si conseguimos algo de pasta. Pillamos un sobre y nos vamos para la campaña de los zombies. Aún tengo recuerdo, chicos, de las últimas carreritas que hicimos de pixita, gente. Estaban un poquito complejas. No os voy a engañar. Ventaja de campo local, amigos. Vamos a por ella. Entrega pizzas a los fieles clientes de la planta carnívora. Consejo, mantén el salto. Vamos a ver de qué va, chicos. A ver qué tal se nos da, gente. A ver, las últimas que jugamos es que me suena que estaban un poquito complejas, chicos. Pero en principio esto se puede hacer, gente. Claro, efectivamente. Así no, chicos. Así. Esto no ha pasado, chicos. No ha pasado. Supongo que me puedo subir aquí y pasar por aquí. A ver, igual hay que echarse dos o tres para ver un poco la movida. Madre mía, chicos. Tengo que ir por toda la base de las plantas, gente. Bueno, a ver. Vamos a echar un tiento y luego lo hacemos bien, ¿no, gente? Cinco segundos. Cuidado. El punto de control está por aquí. De locos. Pero claro, a ver. Es que hay que ver un poco la... No ha pasado nada. Gente. Atrás, arriba. A la izquierda. Ojo, chicos. Si puedo salir antes, eso me da una ventajita, ¿no? Vale. Vamos a usar la habilidad, el salto y todas las movidas, chicos. Estamos ahí como a medias, amigos. Let's go. Saltito. Habilidad. Eso es. Papá, veis. Javi ha perdido un poco el fuego y un poco el calentamiento, gente. Claro, pero ahora sabiendo un poco... ¡Ay! Qué mal hecho esa, chicos. Sabiendo un poco ya... Cómo va la movida y un poco el recorrido. La vida es mucho más fácil. Ojo, un segundo. Estoy un poco donete. Solo un poquito. Me he quedado atrapado con una rama de un árbol seca. Sé que puedo hacerlo, amigos. Solo confíen en mí. Hago trampa, chicos. Algo antes de tiempo. O sea, no entiendo... No entiendo absolutamente nada, pero confíen. Yo me aprendo el recorrido y lo hablamos y me saco la S. Ya lo veréis, chicos. 100%. Estoy completamente convencido de que todo es posible en la vida. Con ganas, amigos. Let's go. Ahí me ha pillado un poco, eh. Bueno, vamos a... Está un poco complicado, chicos, eh. Está un pelín complejo. No os voy a engañar, pero... Pero es pillarle el punto, gente. Vosotros seguidme el rollo. A ver, si yo luego con estas cosas ya sabéis que no me pico, chicos. O sea que... Y conseguimos la pasta, abrimos unos sobres. Es que va a ser maravilloso, gente. Solo hace falta un pelín de confianza. Y clavar todos los saltos, chicos. Como si no hubiera saltado en mi vida. Ahí estamos. Paso de largo, chicos. Soy demasiado veloz. Demasiado veloz para este juego, amigos. Ahí está. Ahora vamos muchísimo mejor. Como veis, chicos. Hay una progresión importante. Una progresión bastante importante. A veces salto de más, chicos. Solo me lo tengo que mirar, gente. Tengo que ir al médico porque salto muy alto. A ver, a ver, a ver, a ver. Que lo tenemos. Punto de control ahí arriba. La planta carnívora de repente no salta. ¿No está? Completamente relajado. Vamos, chicos. ¿Puedo hacer trampas? Es que hay veces que me deja salir antes, chicos. Y otras que no. Venga, venga, venga. Está, chicos. Es un poco... Ahí está. Perfecto. Primer salto. Es el recorrido. Es el recorrido. Una vez ya lo tenga. Me lo memorizo. Y lo tenemos, chicos. De momento yo creo que la salida es buena. Saltito bueno. Subida a la casa. Muy alto. Demasiado alto. Saltamos por aquí. Tiramos cohetazo. Let's go. Perfecto aquí, eh. Chicos, de momento. Creo que va de locos. Saltito. No cojo el chestpole. Ah, gente. O sea, de verdad. De verdad. No, no me voy a tiltear. No me he tilteado en mi vida, amigo. O sea, ¿qué ha pasado ahí, chicos? Soy todo zen, chicos. Todo zen y tranquilidad, gente. Siempre. Siempre lo soy. Ya me conocéis, chicos. Yo soy un alma de luz, gente. Me tilteo en mi vida. Me he tilteado, chicos, por un juego de miedo. Por un juego genial. Me encanta. A veces pego salto, chicos. ¿Qué hitbox tiene eso, hermano? Eso no me detecta. No me detecta porque soy demasiado rápido. Lo entiendo, pero... Ahí está, vale. De momento yo creo que vamos bien. A ver ahora, cuidadito. A ver ahora, cuidadito. Bien. Lo he pillado. Perfecto. Vamos por encima de ese coche. Y hay que subir a la casa de la izquierda, eh. Ojo a esto. Cohetazo. Perfectísima. Perfecta. ¡Ojo! ¡Ojo! Me la marqué. El siguiente está ahí. Tres segundos. Dos. Uno. Un pomelo. Se ha marcado un baile ahí un poco raro. Pero me he hecho una S, gente. ¿Dónde está mi dinero? Gracias. Me he hecho una S, gente. Un poco... Al límite, pero... ¿S o no S? Sí que era. ¡Sí que era S! Gracias, chicos. Contaba con vuestro apoyo, ¿verdad, amigos? ¿Cuánto tengo de pasta, chicos? Porque... Vale, 33.000, chicos. Otra más. Y se viene el sobre. A ver, ando motivado. Ando motivado con esto. Además, eh... No nos quedan tantas llamadas. Me ha molado mucho el baile del pomelo, eh. Ha estado muy guapo, gente. Ha hecho un girito ahí de cadera. Espectacular. Vale. La siguiente es... Del centro a la ciudad Z. Es importantísimo saltar en el momento exacto. Cuidado a esto. Bien. También por el vecindario. De locos a repartir pisas, chicos. Saltar en el momento exacto. ¿Por qué lo dirá? Pues no lo tengo muy claro, chicos, de momento. Pero... Estamos. Ahí estamos. Perfecto. Claro. ¿Por qué? Porque los saltos... Se llega un pelín justo. Es probable que lo dirá por eso, chicos. Probablemente. Ahí estamos. Ahora, de momento... Para ser el primer intento. Ni tan mal. Yo os diría que ni tan mal. Me pierdo, chicos. Ya no sé para dónde tirar. Eh... Claro. Yo te reparto las pisas, amigo. Confía. Eh... No he entendido muy bien... ¿Dónde era el siguiente checkpoint? Pero esta no parece tan complicada como la anterior, chicos. Esta no me parece tan compleja, gente. La verdad. Ah, que está aquí. Pero si no se veía nada. No, que no es este. Ah, que es arriba. La madre que me parió. Vale, vale, vale. Coño, que no lo veía. Vale, ya está, ya está. Solo solucionado el tema. Ya está. Mira, la S. Pim. Bala, bum, bam, bau. Cohetito, pim, pim. Saltito sobre tejado. Bum. Purita, purita calidad, amigo. Salto regulinchi. Entra. Hemos perdido un poco de time ahí. ¡Oh! Pero se ha salvado. Se ha salvado, más o menos. Bueno, bueno. No será mi mejor. Ni el mejor, ni el regular. Se me deja neta el cerebro a veces, chicos. La vida. Soy uno con las pizzas ahora mismo. Escucha, escucha. Mira, mira, mira. Soy uno. Uno con la pizza. Vamos a ir por aquí. Let's go. Saltito. Cohetazo. Saltito. Cohetazo. Mira, 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 mira. Uno. Uno con la pizza, eh. Salto perfecto. Salto perfecto. Está clarísimo. Salto perfecto. Cohetada. Espectacular. Seguimos recto. Sin fallo ninguno. Ni pérdida de tiempo. ¡Ay, Dios mío! La carrera de mi vida. Cuidado a eso. Me intentan atacar. Me da igual. Porque sigo de largo. Soy imparable. Soy uno. Con la pizza, ma boy. Me la marco. Dispara a eso. Es increíble, chicos. Lo que hago. Lo que puedo hacer. Lo que puedo llegar a hacer. Es impresionante. Esto es una S. Pero vamos. Tú lo sabes, Dios. Márcate un baile. Venga, lo que tú quieras. S, chicos. A veces se me... Se me deja oneta el cerebro. Pero a veces se engancha. Y cuando engancha, ostras. Qué bien funciona. Me la marqué. Papá se va a casita tranquilamente con su mazorquita. Aquí haciendo piruetas. Puro flow. Y nos pillamos un sobre, amigos. Hombre. Es que te das cuenta. A veces me va a tirar el cerebro. Pero cuando engancha... Joder, qué bien funciona, macho. Y luego igual nos echamos un golfete ahí. Let's go. Venga, ya tenemos 43.000, gente. Dame piecitas. Dame piecitas. Dame piecitas, amigo. A ver qué nos da. Que caiga algo legendario, chicos. Aunque sea para guardarlo para luego. Súper raro, raro. Raro. Estamos a una piecita de tener un lanzaguisantes nuevo. Ya me va pudiendo el jipe, amigos. Ese lanzaguisantes tiene muy buena pinta, gente. Nos han caído dos piezas de él, chicos. Nos queda una, gente. Siguiente sobre está. Otro científico. Y este va a ser astronauta. Tiene pinta. Y nos dan ataque cobra. Que es un sombreo para el pomelo. No está mal. Sí, no está mal, gente. Cara de tentáculos. Bien. Lo de los tentáculos, ok. Hierba en jarrón de porcelana. Estas plantas son muy duras, chicos. Para usarlas. Conjunto de caballero pirata. Un parche. Un rollo medieval. Bueno, en fin. Conjunto de carahueso. A ver. Hay cosas que son como un poco una mierda, pero... La vida no sonríe, chicos. Ahora estamos haciendo como unas horitas extra en el currito de repartidor de pizzas. Nos da nuestra pastita, ¿no? Así es como funciona el mundo, ¿no, hermano? Echas ahí tus horitas extra. Repartes tus pizzas. Y vamos a ello, gente. Vamos a por mal, ¿no, chicos? A ver. No querría yo pillar así carrerilla y hacerme todas, pero si me las hago... ¡Ostras! Chicos. Esto ya va dando más dinero, ¿eh? O sea, estamos hablando de 15.000 monedas y me hago la S, ¿eh? Uy, las últimas dan mazo de pasta. Pásatelo, bomba. Vuelven las torretas, chicos. Las torretas complican mucho las carreras, chicos. Pero, ostras, con esos premios, hermano, yo me exprimo, ¿eh? Yo me exprimo y te reparto las pizzas. Las torretas son un poco complicadas, chicos, porque nos pueden frenar en la carrerita, ¿sabes? Pero, en principio, podría ser. Podría darse, amigos. Mírala. Las torretitas, amigos. Son lo que nos van a fastidiar todas las carrerillas. Pero confíen. Confíen en mi puntería. ¡Ojo, chicos! ¡Primer trade destroyer! Ahora ya no sé muy bien para dónde estamos yendo. ¡Ya, ya me he liado, chicos! Por aquí... ¡Ay, qué pena, gente! Porque me la estaba marcando. Iba bastante bien, ¿eh? A ver, se ha sido un poco... Es que me han dado un giro ahí saltando por unos abetos, chicos. No me lo esperaba. Pero el inicio ha estado de locos, ¿eh? El inicio ha sido muy bueno. Aquí los saltitos que me he marcado han sido muy poderosos. A ver, es que está chulísimo, chicos. El personaje de la carnívora y toda la movida. Este modo de juego me encanta. Amigos. Vamos a ver, rompemos por ahí. Vamos por ahí. Pero no fallo un disparo de más, chicos. Nada, nada, nada. Pura locura. Vale, lo tengo. Tiramos cohetazo. Nada, nada. Espectacular. Espectacular, chicos. Romper un poco las torretas. Y lo tenemos. Y finaliza ahí. Esto es una S. Pero vamos. Lo sabes tú. Lo sabe Dios. Al segundo try. Segundo intento. S, chicos. Gente que se me ha enchufado el cerebro. Voy a aprovechar. Esta ha sido buenísima, gente. Y mucha pasta, ¿eh? 23.000 tengo, ¿eh? Otra carrera y otro sobre. Ojo, chicos, que me farmeo la vida aquí, ¿eh? No se podrán repetir las carreras por dinero, ¿no? Ni de coña, ¿no? No, porque si no me salgo de la órbita, hermano. Nos quedan tres carreras, ¿eh? Y tengo todo en S, chicos. Esto me va a dar hasta un logro del juego, vamos. Es verdad que el baile de caderita del pomelo, pues, ayuda. Pero bueno, que sin baile también nos lo da, chicos. No pasa nada. Consejo. El orden de los altos puede salvar tu tallo. Vía subterránea. Por las alcantarillas esto puede ser complicado, ¿eh? Espero que no, pero bueno. Son 20 checkpoints, amigos. Y estoy, ¿eh? Estoy bastante frejo, gente. Vamos a verlo, vamos a hablarlo. Eh, pum. Golpe con la farola, la primera, en la cara. Y ahora, ¿habrá torretas o son solo saltos bien dados, chicos? Vamos a verlo, gente. Pero venga, de momento va bien la primera, chicos. Oh, y esto va a ser muy complejo, chicos. Vale, no, 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 no. Ojo, no ha ido tan mal. Pensaba que se iba a liar. Ay, he cogido una dirección errónea. Pero no va tan mal, no va tan mal, no va tan mal, chicos. Confíen. Tiramos cohetazo. Me estoy dando algún que otro golpe, pero estoy reaccionando rápido. Así que puede ser, chicos, ¿eh? Estoy reaccionando rápido. Y finalizamos aquí. Podría no ser ese. Ah, sí, el golpe en la farola y cuatro tonterías, ¿eh? Eh, tenemos que hacerlo, chicos, en ese, porque es que nos dan mazo de dinero, chicos. Son 5.000 monedas, gente. Y casi me lo he hecho bien a la primera, ¿eh? Eh, son 7.000 monedas, chicos, ¿eh? 7.000 monedas, gente. O sea, se repite, pero vamos, os lo digo. No era tan difícil, solo que hay que hacer los saltos quizás un pelín más ajustados. Pero esta no me parece tan complicada, ¿eh? Mira, ¿ves? Ahora ya sé que esa farola me mata ahí unos segundos. Pues me lo quito en medio. Let's go. Ojo, 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 chicos. Estoy en rachita, ¿eh? O sea, estoy calentito. Esta planta carnívora se reparte las pistas que tú quieras. Y hago así. Bim. Bum, bam, bau. Tiro el cohetazo. Eh... El cohete ha saltado regulín. O sea... Y va de locos, ¿eh? Y va de locos. Y va de locos si los ha visto el mundo. Todo el mundo lo ha sabido. Ha dicho, ostragona, ¿cómo vas? Qué velocidad, ¿qué ha pasado? No, no, no. Y va de locos, chicos. Lo que pasa es que el cohete ha salido rana. Ha salido un poco regulín. Eso no ha sido cosa mía, ¿eh? Ha sido el cohete un poco raro. Pero bueno, vale. Se lo compro, vengo. No, no, no sé qué ha pasado ahí, chicos. Le doy un segundo tarde al cohete. Medio segundo, unas décimas. Vende, no me fastigue. Lo veía clarísimo. Ahí ha salido mejor y no pilló el checkpoint. La que te cuento, qué mala suerte. Podemos recortar los segundos o ya lo hemos liado. No lo sé, gente. Vale, perfectísimo. Va bien, pero no sé si llego, ¿eh? Llego, llego. Llego de sobra. Llego, 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 chicos. Ese, ese, ese. Ese fijo. Eran 38 segundos, 836. 7000 monedas, chicos. Pum, otro sobre. Eh, papá y su curro. Y su curro a tiempo parcial. Eh, otro sobre, chico. Eh, gente, espectacular. Sí, sí, eran 38 segundos. Y lo estaba mirando por el rabillo del ojo, amigos. Que iba a 36 segundos, creo que he hecho. Sí, 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 de locos. O sea, parecía que no, pero funcionó, amigos. Por otro sobre, ¿no? Por Dios. Gente, que salgan lanzaguisantes. Que tenemos que le falta una pieza, macho. Dale, dale, dale. Go, 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 go. Se vino, se vino. ¡Sí, salió, amigos! ¡Oh! Y la cara de esa rosa, amigos. Y la cara de esa rosa. Dime que no parece poderosa, amigos. Ha salido, eh. Eh, mira el soldadito Yeti. Y nos ha salido agente guisante. ¿Cómo me podía acordar yo, chicos? Lo dije hace tiempo, eh. Este es el agente guisante. Y era. Conjunto de carretas. Eh, un sombrerito, chicos. Para los girasoles, nice. Conjunto científico antiguo. Boca de dragón. Para usarlo. Bien, para las misiones, chicos. Estas chungas. Y algún sombrerito más para los girasoles. A ver, está guapo, eh. De momento nos está saliendo de loco, chicos. Porque he comprado cuatro o cinco sobres y nos han salido dos personajes enteros. A ver, contad. ¿Renta o no renta, no? Esa es la pregunta. Pero contad, gente, que vale 35.000. Cuando compramos un personaje entero, vale 70.000. Y yo creo que sí que renta. Porque te dan como varias piezas y al final te vas haciendo con los personajes. Renta, pero no te dan inmediatamente un personaje. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero en realidad no es tan mal. Bueno, vamos a ponernos el agente guisante. Amigos, que mola un montonazo. Ya probaremos ahora un poco la movida y le vamos a poner algo, chicos. Le vamos a poner Dunin. Pero este tío es un agente secreto, chicos. Le vamos a poner algo pepino, ¿no? Que no haga el ridículo, ¿no? Por la calle. Conjunto de serif. Conjunto de serif de plata. Vea, serif de plata. Tatuajes no tengo. A ver, es que si le pongo algo en la cara, chicos, o el traje de bebé va a perder un poco nuestro respeto, ¿no? A lo mejor. Lo dejamos así, chicos. Con el conjunto de serif de plata. Vamos a ver. ¿Qué hace este buen señor? Me suena, ¿eh? Me suena, me suena. Silenciador guisante tiene, chicos. Uy, esto dispara bastante rapidito, ¿eh? Me mola, ¿eh? Vamos a verlo un poquito en el patio, chicos. Vamos a ver un poquito cómo va la vaina. Cuánto de daño hace y tal. Tiene un cargador creo que más pequeño de lo... Bueno. ¿Qué ha pasado, chicos? Gente, esto hace mucho daño, ¿no? No hace mucho daño, chicos, el disparo. Y dispara muy rápido. Tiene menos cargador, pero es que dispara muy rápido. Y yo creo que eso puede ser clave, ¿no, gente? ¿Cómo lo ven los zombies de Halloween? No lo sé, pero el disparar tan rápido... Los lanzaguisantes normalmente no disparan tan rápido, ¿eh? No, no me termina... O sea, no me hace como jiji del todo, pero me gusta, ¿eh? Es que dispara muy rápido, chicos. Es como el lanzaguisante es modo metralleta, ¿eh? No me disgusta. No me disgusta, no me disgusta, chicos. Me agrada en principio, gente. Me parece interesante. ¿Cómo molan los puños de TNT? Chicos, no os voy a engañar. Lo del conjunto ese de Serif mola un huevo, chicos, estéticamente. Que lleves explosivos en los brazos intimida a la gente, ¿no? Está guay, chicos. Habrá que ver un poco, ¿no? Porque creo... Bueno, a ver, lógicamente... Eh, chicos, estaba disparando a la papelera por un poco por las risas. Y me la he cargado. Lo siento, jefe. Te he fallado. Me va a quitar 10.000... 10.000 cards de moneda. Ya ves qué risa. Eh... Lo siento, jefe, en serio. ¡Vandalismo! Me diverso con poco, ¿sí o no? Me diverso con poco, ¿sí o no?